Esta es la oportunidad de sorprendernos e ir por el triunfo. Me queda claro qué es para que una gane, pero no me queda claro qué va a pasar con la otra. No sé si una va a eliminar a la otra. No sé, esto está muy turbio. Llegó el momento. De hacer el mejor lip-sync. I-co-ni-co. De bizcochito de la Rosalía. ¿Será que alguna, la que gane, saca alguna de las salvadas? Ay, no. Muy buena suerte. Y, por favor, no la caguen. Si por algo me destaco, yo creo que son por mis shows. O sea, que espero que sea suficiente para darle la madre a Matreca. Pues ni modo. A darla. Que se armen los putazos. A darla. 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 le voy a mi mamita chula de las estelares. Hemos tomado una decisión. Matraca. Felicidragues, eres la ganadora de esta semana. Gracias. Te llevas un premio de 25 mil pesos.